¿Cómo se dibuja el escenario? Bueno, yo creo que están dadas las condiciones para que un candidato independiente gane la presidencia de la República, para que se ganen las cámaras, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, pese a que no hay, digamos, piso parejo. Hoy los partidos políticos tienen un sistema legal que les favorece a ellos, que les favorece con los spots, con los recursos, pero también hoy hay que notar que el 90% de la gente está en contra de los partidos políticos porque los ve más como parte del problema que como parte de las soluciones. De tal manera que creo que hay todas las condiciones, es un camino duro, difícil sin duda alguna para lograr, pero la articulación de 25 millones de personas, que son por lo menos me refiero a las que están en edad entre los 18 y los 25 años con credencial de elector, que pueden incidir, pues me parece que es importante, sobre todo la que hay que llamar cuando estás hablando de universidades y distintos sectores que pueden estar involucrados en el proceso. Usted ha hecho llamado a todos los que han pronunciado aspiraciones independientes para que se haga una especie de bloque rumbo al 2018, Senador. Sí, yo creo que es un momento de hacer política, de tender puentes, de entender que el diálogo, interacción entre los que aspiran a este tipo de apuesta, los que aspiramos a ser presidente de la República, pues me parece que hay que dialogar y tender dinámicas que nos permitan entender que si llegamos juntos tal vez va a ser mucho más fácil que hacerlo por separado. Esto no implica, pues que no haya también la condición de que quien quiera hacerlo por su cuenta lo vaya a hacer, pero me parece que hay que ir haciendo un camino, un trabajo que nos permite irnos acercando y sacar una sola candidatura, que tal vez eso pueda ser lo mejor. ¿Cómo hacerle frente precisamente a los partidos políticos? Y usted ya ha dicho que una de las principales ventajas que tiene es el recurso público. ¿Cómo enfrentarse a los partidos precisamente ante esta debilidad que podría existir de los independientes? Bueno, yo creo que hay que hacerle una llave de yudo. Ahí donde está, digamos, la principal deficiencia que pudiera tener un candidato independiente es donde hay que encontrar la fortaleza. Porque hoy, en esas toneladas de dinero que utilizan los partidos políticos, es donde se siembra la corrupción y la impunidad. Donde con dinero se compran los votos, donde se generan clientelas políticas y donde a final de cuentas ese dinero, pues algún compadre termina buscando cómo lo recupera con un contrato, con alguna liga con el crimen. Entonces, eso si se lo dices a la ciudadanía y se lo evidencias al votante, pues me parece que va a permitir que compare y que diga, yo no quiero votar por este militante de un partido político, prefiero votar por este independiente que me está transparentando los recursos y que me está diciendo cuáles son los intereses que están detrás de él. La sociedad está harta de políticos y de partidos políticos. ¿Es la oportunidad, senador? Pues es la oportunidad de hacer política diferente. A final de cuentas, quienes estarán en las boletas serán políticos, sean independientes o miembros de un partido político. Pero la gran oportunidad hoy es volver a contactar con la ciudadanía, volver a generar confianza y sobre todo ponerte en evaluación continua, desnudarte plenamente respecto a cómo accedes a recursos, respecto a cómo haces las políticas públicas, respecto a cómo tomas las decisiones. Creo que en esa interacción es donde se puede recuperar la confianza y sobre todo fortalecerte la mano de la ciudadanía. ¿Y qué tanto son independientes? Porque de una manera u otra han pertenecido, han surgido de grupos políticos, de partidos políticos. ¿Cómo decirle a la gente, en realidad están ajenos a las instituciones en este caso? Bueno, yo creo que el tema no es el origen o no lo veo en el origen el problema. El asunto tiene que ver con qué intereses están detrás de ti. Yo decidí salirme del PRD por el tipo de intereses que en el interior del PRD hoy están enquistados, y no permiten que la política, que debe de ser para todos, sea para todos, sino que termina siendo para unos cuantos. Entonces, aquel hombre, mujer, independiente, político independiente, candidato independiente, pues hay que ponerlo en la balanza y ver qué es lo que lo respalda, con qué recursos se está haciendo política, de dónde se originan esos recursos y entonces si es independiente o no de los intereses que puede significar el dinero. A mí me parece que esa es la manera más clara de poner en evidencia quién es independiente y quién no. ¿Está caduco ya el sistema de partidos políticos, Senador? Bueno, yo creo que no hay peor cosa que tener partidos como los que tenemos el día de hoy. No hay democracia sin partidos políticos, también eso es algo que profundamente creo. Yo milité 10 años en un partido político, pero no hay peor cosa para nuestra democracia que tener partidos como los que tienen, que están intoxicados del uso del dinero y que hay que mandar a rehabilitación, hay que desintoxicarlos en este momento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un sistema con partidos políticos, estoy hablando de Morena, estoy hablando del PRI, estoy hablando del PAN, del PRD, pues que ahí andan comprando votos, hay videos de ellos tomando dinero, ese es parte del problema que hoy hay que cambiar y sobre todo si se quiere que se vuelva a creer en la gente y en el sistema, en la gente que sigue a la política, pues hay que ser muy transparente respecto a dónde se originan los recursos políticos. Senador, ¿qué tan viable es? Precisamente usted habla de estos 25 millones de mexicanos que podrían hacer la diferencia, pero ¿qué tan viable es? Precisamente que los mexicanos despierten, porque aparte es un desdén de los mismos mexicanos de salir a votar, vemos la capacidad y la cantidad de participación, que ahora sí haya afluencia en el día de las votaciones. Bueno, estamos a unos días de que sea la votación en el Estado de México y después a un año de que sea elección de presidente de la República, yo creo que la gente tiene que tener plena conciencia en que su participación es fundamental. Si la gente no participa, si la gente su hartazgo la vence, si la frustración es la que le impide salir, pues el gobierno, las decisiones del poder se van a quedar en manos de los peores en lugar de ser los mejores. ¿Quién puede llevar a los mejores al poder? La gente, los ciudadanos participando, incidiendo. Pues ese es el tipo de evaluación que hay que tener, porque nadie le va a regalar a los mexicanos y a las mexicanas un buen gobierno si no lo conquiste y si no lucha por él. ¿Cuál es el riesgo para el 2018, senador? Bueno, que nos gane la apatía, que nos gane la demagogia, que la demagogia salga en los discursos a vender y a promoverle cualquier cosa a los ciudadanos y las ciudadanas y la gente por hartazgo, por salidas fáciles, quiera ganar un destino con un voto para pura demagogia, para puro rollo, para puro discurso. Ese es un riesgo importante. Otro riesgo es que la gente no crea que puede ser partícipe de una transformación. Otro riesgo es que los ciudadanos de repente se queden en la apatía y no quieran participar. Yo creo que hay muchos, muchos riesgos que tenemos, pero que estamos un año de poder enfrentar con información, con, digamos, iluminación a que la gente por inspiración quiera participar. Hay que apostarle eso y en eso es lo que yo estoy. El 2018 ya está prácticamente encima y como bien decía, la joya de la corona en su ponencia que ofrecía aquí en la Facultad de Historia es, pareciera, el Estado de México. ¿Van a ser en realidad un termómetro para el 2018? Bueno, yo creo que el Estado de México lo que va a enseñar es qué tan bajo pueden caer las campañas, qué tanto lodo se van a terminar tirando los candidatos y hay que pedirle a la ciudadanía que esté atento a eso para que este tipo de cuestiones exija que no se repitan. Los partidos van a tener su dinámica y van a andarse tirando lodo entre unos y otros para ver quién es más corrupto, quién es más ineficiente. Pero me parece que la exigencia de la ciudadanía y decirlo aquí en una universidad es importante porque los académicos, los estudiantes, los universitarios, los integrantes de un sector tan importante como este pueden poner las preguntas sobre la mesa y pueden exigir a los candidatos respuestas, planteamientos, propuestas aterrizadas y con claridad. Me parece que eso es lo que hoy estamos viendo que no ocurrió en el Estado de México y tenemos 365 días al frente para exigir que sí ocurra en la presidencia. Ya anticipado el ingeniero Cárdenas que no irá con Morena, usted tiene una relación muy cercana al ingeniero Cárdenas, ¿ya tiene su respaldo de él para esta aspiración, senador? Bueno, yo mantengo un diálogo continuo con el ingeniero Cárdenas, él es una figura moral de la política en México, no solo de la izquierda y desde hace mucho tiempo me ha permitido hacerle preguntas, comentar con él, diagnosticar, platicar y yo obviamente me encantaría que él me apoyara. Es parte, digamos, de un diálogo que hay que mantener, pero siendo un personaje que representa un momento histórico tan importante que hoy nos da tantas luces hacia adelante en el país, pues me parece que ese diálogo hay que mantenerlo y es obligación mía hacerlo. Bien, por otro lado y antes de concluir, la mafia del poder de la que habla Andrés Manuel López Obrador, ¿tendrá influencia en el 18? Pues mira... ¿Existe además? Andrés Manuel ha identificado en ese ícono de la mafia del poder todos los males del país y yo creo que ahí hay un error. Sí es cierto que hay quienes abusan de la condición de élite que tienen desde el poder político o desde el poder económico o desde el poder social y que obviamente han cometido terribles abusos que no permiten que México como país en su totalidad despegue. Pero cuando se pone eso como la única causa de todos los males, se hace demagogia y no se cae en cuenta que el ciudadano tiene que participar, que el ciudadano tiene que articularse, que el ciudadano tiene que incidir, que el ciudadano también tiene que evolucionar, porque si no es poner al mexicano y a la mexicana como una víctima donde alguien más es el culpable de su realidad, que puede ser cierto en cierta medida, pero que no es una medida total. Entonces yo no creo que esa sea la ruta porque es mejor despertar al ciudadano y a la ciudadana, al hombre y a la mujer aquí en México para que sean parte de un desarrollo en lugar de estar diciendo alguien es el culpable, tú eres una víctima y tratar a los comuninos chiquitos. Usted ha dicho que Michoacán es muy importante, ¿por qué? Bueno, yo creo que aquí está el alma del país, es algo que yo siento, vibro desde hace mucho tiempo. Michoacán en su ascendencia histórica ha legado pasajes de una enorme luz hacia nuestro país, obviamente el generalísimo Morelos, el cardenismo, me parece el perradismo que aquí tuvo una esencia importante y que luego se distorsionó. A mí me parece que entre Michoacán y Guerrero está ahí escondida el alma del país, tal vez más las tripas en el caso de Guerrero, que es digamos esa furia que muchas veces bien canalizada se convierte en energía proactiva, pero bueno, aquí hay 4 millones 500 mil personas, 2 millones 500 mil más que viven en los Estados Unidos, es una masa demográfica importante con un antecedente histórico, con una apuesta de futuro indispensable. Es importante hablar con los jóvenes de aquí porque en Michoacán es posible volver a escribir una página de la historia. Bien, su relación con Silvano Aureoles, ¿qué opina de él? Bueno, yo le tengo aprecio, fuimos compañeros durante muchos años, él como senador, yo como diputado federal, luego yo como senador, él como diputado federal, pues ahora está gobernando la entidad, hay que exigirle que actúe bien, que trabaje bien, me parece que no solamente los michoacanos, sino los mexicanos en nuestro conjunto, pues Michoacán es una parte importante del rompecabezas nacional, y bueno, yo esperaría que le ponga todas las pilas y no se nos distraiga en otras cosas, que muchas veces, bueno, pueden ser legítimas, pero yo creo que más bien ahí sí hay que preguntarle a los que votaron por él, qué tan válido es a dos años estar aspirando a otro encargo sin que todavía haya, y repito que lo juzguen los michoacanos y las michoacanas, claridad respecto a los resultados, yo creo que ahí es a donde hay que poner en la justa balanza la respuesta. Senador, muchas gracias. Gracias Jorge. Bien, y de esta forma llegamos a la parte final de este espacio, muchísimas gracias, esto es La Voz TV.